Muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. El otro día estuvimos viendo un vídeo donde os enseñaba a hacer presentaciones con inteligencia artificial y dije luego lo aplicaremos a la realidad mixta. Os voy a enseñar, os vais aquí a mi canal Educación Gratuita, os vais a vídeos y bueno tenéis aquí uno que es mantenimiento asistido por realidad mixta e inteligencia artificial, luego también hice otro herramienta de inteligencia artificial para realidad mixta. Estas son las presentaciones, hoy lo que os voy a enseñar es cómo aplicarlo, es decir ahora esto cómo lo llevamos a la realidad mixta y para qué sirve. Bien, os voy a poner un vídeo, vamos a darle aquí realidad mixta, lo acabo de grabar esta mañana en el instituto y os voy a ir explicando paso a paso. Bueno, mirad, nosotros vamos por ejemplo a un puesto de trabajo, ¿vale? Aquí podéis ver que yo tengo aquí un cierto material que es para hacer una fuente de alimentación con dados didácticos, ¿vale? En vez de tener que estar con los componentes soldándolos, lo que tenemos son unos dados y van por cableado. Entonces la idea es que el alumno sepa cablear una fuente de alimentación. Bueno, vamos aquí, yo aquí ya llevo las gafas puestas, por eso ahora mismo lo que se está grabando es lo que veo, más el aula, más lo que veo a través de la realidad mixta. Por ejemplo, esta pantallita la veis. Bueno, mirad, esto ya es realidad mixta, es decir, esta pantalla que estáis viendo aquí la estoy viendo con las gafas, ¿vale? Entonces, lo que hice fue una presentación donde hay un avatar, este de aquí, que le pones texto y él reproduce el texto en forma de voz y con movimiento. Está muy bien hecho. Eso tenéis explicado de dónde saqué los avatar y todo en el otro vídeo. Entonces, mirad, escuchad, aquí lo que me va diciendo es el material que el alumno necesita para hacer esta fuente de alimentación. Vamos a ir escuchándolo. Necesitarás lo siguiente. Uno, un dado de fuente de alimentación. ¿Vale? Atento. Un dado de fuente de alimentación. Pues yo miro en mi material y veo que efectivamente tengo un dado de fuente de alimentación. Incluso me dice la referencia. ¿Veis? Me dice, necesito cuatro diodos. Yo voy mirando. Aparte de mirar la pantalla, ¿os dais cuenta? A ver. Aparte de mirar la pantalla que yo lo identifico, también me dice la referencia. Y yo compruebo que lo tengo. Vale, ahora me dice que necesito también un condensador y una resistencia, pero por no estar yendo al taller, porque yo estaba en el Aula Teca, pues cogí un potención. ¿Vale? Esto solamente es una prueba. Referencia 254. Cuatro. Un dado de resistencia, referencia 226. Vale. Ahora, lo más importante. Ahora nos dice, ahora nos saldrían dos opciones. Realización de medidas o procedimiento de cableado. ¿Vale? Entonces, si tú ya lo tienes cableado, le darías a realización de medidas. Que aún no has cableado, le das a procedimiento de cableado. Entonces, dependiendo de donde pinches, donde le des con el dedo, te va a mandar a una zona u otra. Por ejemplo, nosotros ahora lo que queremos es cablear. Ahora tendrás que generar enlaces para que, dependiendo de la operación que queramos realizar, nos dirija a una explicación u otra. A continuación, vas a realizar el cableado desde el secundario del transformador hasta el primer diodo. Vale. Nos está diciendo que vamos a hacer el cableado desde el secundario del transformador, espero que luego se oiga bien el avatar, al primer diodo. Entonces, aquí hay dos maneras de hacerla. La primera yo la hice en plan chapuza, porque esto es una prueba que he hecho, y después lo haremos más bonito. La primera era, con un paint, con Canva, me dibujé un cable desde los 12 voltios del transformador al primer diodo. Otra manera de hacerla es, grabáis un vídeo donde se vean vuestras manos cableando desde el 12 voltios al diodo. Entonces, ahora el alumno puede reproducir dos cosas, o pintado o un vídeo. Entonces, vamos a verlo, le damos aquí. ¿Veis? Nos está indicando, esta es la manera más chapucerilla, ¿vale? Nos dice que desde los 12 voltios hasta el primer diodo. Pues yo ahora, mirad lo que he hecho, me cojo aquí mis cables, y hago desde 12 voltios hasta el primer diodo, ¿vale? Ahora ya, seguiríamos grabando vídeos. Por ejemplo, ahora tienes que cablear del primer diodo al segundo diodo, o del segundo diodo, del final del segundo diodo a la resistencia, lo que sea, ¿vale? Iríais grabando trocitos de vídeos, lo iríais poniendo. ¿Qué obtenemos con esto? Pues, por ejemplo, ahora un alumno quiere montar una fuente de alimentación, él se pone las gafas y lo único que tiene que hacer es ir siguiendo las indicaciones del vídeo. Diréis, bueno, pero también podemos poner un móvil al lado y con el móvil ir pasándolo. Sí. ¿Cuál es la ventaja? Pues una de las ventajas, por ejemplo, es que a lo mejor estás haciendo un proceso que tengas las manos llenas de grasa, las tengas pringas. Entonces, si estás arreglando algo, darle al móvil con las manos llenas de grasa, pues no es lo mismo que dar al aire, porque en este caso lo que estamos haciendo es pasar y dando al aire, con lo cual no manchamos nada. Tenemos también las dos manos disponibles, es decir, yo a la vez que estoy con las gafas y estoy viendo cómo cablea, yo estoy cableando con las dos manos. No tengo que tener el móvil puesto aquí o poner el móvil que a veces no tengo dónde ponerlo y se me cae, ¿vale? Es un poco más de comodidad. Es igual que un esquema. Nosotros podemos estar viendo el esquema en pantalla y no tener que tener el esquema en la mano y pasando con las manos llenas de grasa, el esquema luego se ensucia, a ver dónde ponemos el esquema. Es mayor comodidad. Bueno, aquí estamos en el aula. Lo bueno de esto es que es totalmente gratuito. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, esta parte de aquí es con Canva, hacéis la presentación y os pasáis luego el enlace a las gafas y desde las gafas pincháis al enlace, se os abre. Lo único que no es gratuito son los avatars. ¿Cómo puedo yo sustituir el avatar? Hablo en educación. Si sois una empresa, pues contratáis los avatars y hacéis presentaciones más eficaces. Si sois un instituto donde los fondos son más escasos que en una empresa privada, pues, por ejemplo, os grabáis a vosotros explicando y luego los superponéis, ¿vale? Ya os he enseñado a hacer presentaciones. En vez de un avatar os ponéis vosotros, ponéis la presentación y os ponéis vosotros abajo hablando. De esta manera también, imaginar que sois una empresa que montáis siempre el mismo tipo de cuadro eléctrico y cada mes entra un personal nuevo y tenéis que formarlo. Pues, en vez de tener una persona continuamente teniendo que estar formando a los nuevos, cada personal nuevo que entre se pone las gafas y ahí explica cómo queréis que cablen el cuadro. Si, por ejemplo, tenéis una forma de cablear los cuadros que tiene que ser así por estética, por calidad, por lo que sea, ¿queréis que esto vaya a la derecha, esto a la izquierda? Pues, le vais explicando con las gafas. Primero, sitúa el maneto térmico a la izquierda, ¿vale? Ahora, cablea desde aquí a aquí. Utiliza lo que sea, ¿vale? Esto lo bueno que tiene también es que yo lo he hecho para electrónica. Lo podéis hacer en electricidad, como he dicho, un montaje de un cuadro. Lo podéis hacer en automoción. Por ejemplo, desmontar un tubo de escape de una moto. Bueno, pues, le ponéis las gafas y os va explicando los tornillos que tenéis que quitar, cómo tenéis que desmontarlo. Entonces, son proyectos de la ULATECA que podemos aplicar a muchísimos ciclos formativos e incluso empresas lo podrían aplicar para formación de personal. Bueno, ya habéis visto más o menos los resultados, cómo quedaría. Y si tenéis alguna duda, me escribís un comentario. Un saludo. Gracias.